Bueno, hoy voy a enseñaros a exportar una receta que yo he publicado en mi blog, que es la receta del suque de pescado, que tanto os gusta, y es muy fácil de exportar. Mirad, vosotros tenéis que entrar en mi blog, que ahora os pasaré el enlace, aquí tenéis toda la receta, todas las recetas, para que tienen la posibilidad de exportarlas, tienen aquí abajo una opción que es exportar receta, ¿vale? Entonces nos dice, copia la url de la receta y pulsa en exportar. Le damos aquí a copiar la url y automáticamente ya la tengo copiada. Ahora le doy a exportar receta y me lleva a mi cookie do. Aquí tenemos un más, ¿veis? Que al darle al más me dice o crear receta o importar receta. Le doy a importar receta y ahora aquí voy a pegar la url que he copiado antes, ¿vale? Entonces automáticamente yo ya tengo la receta del suque importada, ¿veis? Importada a mi cookie do, ¿vale? Luego si por lo que sea quiero agregar, pues yo que sé, los pasos y todo eso de la programación, entonces tendría que volver a editarla desde ya, cuando ya la habéis pasado, hay una parte que dice editar la receta. Entonces ya editáis esto que pone 6 segundos velocidad 6 o 5 minutos 120 grados o 25 minutos temperatura varoma, ¿vale? Todo esto lo podéis editar, ¿vale? Es muy, muy fácil. Cualquier duda me preguntáis.